¡Hola a todos! En este video vamos a enseñarles a preparar un jugo de parchita utilizando tanto la concha de la parchita como la pulpa de la parchita. Vamos a picar las parchitas, lavar las conchas y las vamos a poner a cocinar hasta que estén blancas. Ponemos a cocinar las conchas de las parchitas hasta que se ablan. Aquí tenemos la pulpa de la parchita y aquí tenemos las conchas de la parchita que ya hemos cocinado, ya están frías, listas para licuar. Agregamos la pulpa de la parchita en la licuadora con agua y licuamos. Lo vamos licuando poco a poco para que la pulpa de la parchita se salga de las pepas de la parchita. Colamos. Las conchas de la parchita las partimos en trocitos pequeños, las ponemos en la licuadora con agua y la licuamos. Colamos la concha de parchita que ya hemos licuado y se va a unir tanto la pulpa de la parchita que hemos licuado con la concha de la parchita. Luego le vamos a agregar azúcar y a este jugo va a quedar como que si fuese un néctar de parchita. Le agregamos azúcar y mezclamos. Aquí pueden ver que el jugo es espesito. Ahora lo llevamos a la nevera y esperamos a que se enfríe. Y así tenemos un jugo diferente. Prepáralo y comenta en el video que te pareció la receta. Ya el jugo de parchita está listo. Fíjense como queda. Espero les haya gustado la receta. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!